El presidente López Obrador fue cuestionado una y otra y otra vez esta mañana sobre esta información que comienza a ser palpable en buena parte del país, estado por estado, en el sentido de que hay problemas no solamente en el IMSS, los hay en el sector salud, en el federal y en los estatales, los hay en el Issste, los hay claro en el seguro social, en los institutos especializados, el de pediatría, el de cancerología, el de cardiología, etcétera, respecto a la reducción de partidas presupuestales y los efectos que esto ha tenido. Por ejemplo, y ayer hablamos de esto, por ejemplo, en que haya médicos, enfermeras, técnicos, camilleros, en fin, trabajadores sociales que estaban contratados en esquemas o que estaban, recibían su sueldo a partir de programas especiales que el gobierno anterior tenía y que este gobierno desapareció y como lo desapareció, también desaparecieron sus ingresos. Entonces, hoy no saben qué va a pasar. El problema es que este personal pues estaba cubriendo cosas específicas en materia de atención y ahora que no hay dinero, pues no saben qué hacer y no se están dando los servicios. Eso es lo que está pasando en el país y eso fue lo que se le preguntó esta mañana al presidente López Obrador y esta es su respuesta. Lo escuchamos y lo vemos. Ya suman 24 estados que están reportando problemas en la llegada de medicamentos y también en el despido de personal, incluso médicos y enfermeras. Bueno, hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos se está ventilando el asunto. Antes no se decía nada. ¿Qué información tiene el presidente del despido de enfermeras y médicos que esto está retrasando? No se está despidiendo a nadie. Es propaganda. Es para afectarnos. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. En el AMPA del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha tizna. Pues ahí está esta exposición de esta mañana. El presidente López Obrador respondiendo a la pregunta concreta. Hay denuncias en el interior del país. Hay denuncias de recorte de personal, de problemas de administración, etcétera. Y la respuesta del presidente. Y al respecto, el presidente ha hablado esta mañana en su primer parte de algo absolutamente cierto. Si algo le dejaron, entre muchas cosas, le dejaron como estructura de gobierno completamente desecho, fue el sector salud. Si de algo se sirvieron las administraciones anteriores, y yo le pongo un énfasis especial a lo que se robó desde el gobierno federal, sin duda, pero lo que se robó desde los gobiernos estatales, sin duda alguna, en materia de medicamentos, de equipamiento, de salarios para los doctores, para los médicos y las enfermeras, sin duda alguna. Tiene, en ese sentido, el presidente de la república toda la razón. Es una buena señal que el presidente reconozca que el Instituto Mexicano de Seguro Social y, en general, los servicios de salud en México son muy malos. Es una buena señal porque quiere decir que tiene un buen diagnóstico de lo que está pasando, que no está cerrado ni está en la postura esta hueca que han tenido otros gobiernos de decir que es una gran institución. Pudo haber sido una gran institución o puede ser una gran institución, pero en términos de prestación de servicios es malísima. Por otro lado, está esta realidad de una infraestructura de prestación de servicios de salud rebasada por la necesidad de una población creciente y de cada vez menos recursos. Eso más la corrupción, pues tenemos como resultado lo que tenemos. Ahora bien, el presidente está en un plan de reingeniería financiera y económica, no solamente en el sector salud, en todo el gobierno. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué ordenó? Ordenó que todas las compras de todo lo que el gobierno tenga que comprar la dejaran de hacer para empezar los delegados federales, luego los secretarios de Estado y todas las compras se tienen que hacer a través de la Secretaría de Hacienda. Necesitamos una ambulancia para el hospital de Taxco o la clínica de Taxco, es un ejemplo. Pídalo a la Secretaría de Hacienda, así opera ahora, y así con los medicamentos y así con todo. Necesitamos contratar más médicos, pídanselo a la Secretaría de Hacienda. Ese proceso, ese cambio, es lo que está teniendo un retraso en todo, en otros casos mejor, en otros frentes. La renuncia de Germán Martínez, ya les decía, detonó, por ejemplo, que se supiera que ahora o que a partir de este año la Secretaría de Hacienda le retuvo al Instituto Nacional de Cancerología 201 millones de pesos, más o menos. Están afectados los programas de atención a la salud materna, reproductiva, control de sobrepeso y obesidad, diabetes, programas del Instituto Nacional de Cancerología, del Centro Nacional de Prevención y el Control del VIH y el SIDA. Esto en función de un análisis sobre la aplicación del presupuesto de la operación de este año al ramo 12 que le presentó la Secretaría de Salud a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Son datos oficiales y le están diciendo, dice este reporte, fueron congelados 225 millones de pesos al Instituto Nacional de Cancerología. Fueron cancelados al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 183 millones. A los hospitales de alta especialidad, 203 millones en toda la República. En los estados se están reportando problemas. Les cuento esa información que publica hoy el diario Milenio. En Sonora, en San Luis Potosí, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Hidalgo, en Guerrero, reporte de cierre de unidades médicas o suspensión parcial o temporal de las caravanas móviles de atención de salud. En Sonora están reportando el cierre de 5 unidades médicas urbanas del IMSS, unas 15 mil personas afectadas. En 20 municipios de la Huasteca Potosina, el IMSS no ha iniciado los trabajos de las caravanas móviles o las unidades móviles de salud que van a las comunidades marginadas, donde no hay clínica, menos hospital. Entonces mandan estas camionetas que les dan atención, les dan consulta, les atienden los dientes, les hacen exámenes de la vista, les miden los niveles de azúcar. O sea, la consulta de temas básicos, ¿no? Bueno, no ha arrancado. Y pues así.